¿A poco no estoy entendiendo el teléfono? ¿Está bueno? Lo descubrí Porque él la otra vez no andaba El fuego no se puede pasar a la memoria del teléfono Ya está, ya empezó Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, espectacular, acá ¿Usted cómo anda? Acá estamos, pasando la cuarentena Como todos Estoy empezando a hacer entrevistas Para que se sirviera tal público Vean algo diferente Se habla con los conocidos, famosos acá ¿Usted cómo está pasando la cuarentena? Bien, bien en casa Saliendo poco Pero saliendo de vez en cuando Y haciendo lo que hay que hacer Que es quedarse en casa Aunque no nos guste mucho, ¿no? Estar tanto tiempo encerrado Pero Ya va a pasar Usted me conoce Yo soy de salir Soy de ir al coro ¿Cómo? ¿Cómo decís? Usted me conoce Que yo soy de ir al coro A Napoli Centro ¿En casa? Sí, 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 sí Sí, claro que sí Bueno, te quería preguntar ¿Usted cómo ¿Cómo empezó a A salir del público? Repetime la pregunta Sí, repetime la pregunta A ver que no Bueno, ¿cómo empezó A presentarse en público Acá en Madrid Con la música Empezó a conocerse en Madrid Mirá, yo llegué a Puerto Madryn Hace mucho tiempo En 1984 Y desde ese año Que empecé a A relacionarme con la gente Que tocaba música Acá en Madrid Había unos cuantos Y ahí empecé a tocar Con esta gente Con Daniel Mastrandrea Con otras personas Que había Mario Sablick Todavía estaba Mario En Madrid Cuando empecé a tocar En esa época Y bueno, seguí Siempre, toda la vida Hasta el día de hoy Te sigo tocando música Cuando me dejan ¿Y cómo se le ocurrió Crear el su primer grupo? ¿Cómo llamé el su primer grupo? Lígale al público ¿Cómo le ocurrió Crear el su primer grupo? Yo lo vi Mirá, este ¿Qué es eso? No sé, mirá Este Yo tocaba en un grupo En Buenos Aires Soy de Buenos Aires Cuando era chico Muy joven Tocaba en un grupo Que se llamaba Miel Salvaje Después He tocado en varios lugares Nunca con una agrupación Fija Pero he tocado Con mucha gente Y acá en Madrid He tenido muchas agrupaciones También De música De distintos géneros He tocado con Son 7 Que por ejemplo Era una banda de salsa Con Ay caramba Con una banda De esas latino ¿Cómo dices? Eso fue El primer grupo Fue ese Son del 7 Que se mostró La madre No, no, no No fue el primero No fue el primero Eso fue Más o menos En el año 2003 Ponele Hace unos años Pero no No fue el primero Ya Ya era grande Yo también Con ese grupo Tuvo mucha trayectoria Tuvo en varios lados Son del 7 Sí, la verdad que yo Era un Un integrante más El grupo estaba Digamos Este Liderado por otras personas Pero Sí, la verdad que La pasamos muy bien Tocamos por todos lados Hemos estado tocando Unos años No me acuerdo cuántos Pero ponele Tres años O cuatro Así que con ellos René del Pueche Sari Urrutia Y otros más Que la pasamos muy bien Y ahora que Sí ¿Cómo se le ocurrió Hacer los videos Ahora en su casa? Que los veo que está ahí Que le puse el show Del virus Del corona Porque Porque Bueno, es algo que Muchísima gente Lo está haciendo Gabriel Para Yo creo que En primer lugar Se trata En primer lugar Se trata de De Tratar de hacer algo En casa Para sobrellevar La cuarentena Como no podemos Ir a tocar A ningún lado Y no podemos Reunirnos Para tocar tampoco Entonces A alguien Se le ocurrió Hacer estos videos Caseros Y yo tomé Y yo tomé Esa idea También Y me puse A hacer algunos Con algunos músicos Algunos cantantes Sigo haciendo Sigo haciendo Porque la verdad Que me entretengo Mucho Me obliga A practicar Me obliga A seguir tocando ¿No? Y de paso Tenemos una actividad Durante la cuarentena ¿No te parece? Sí ¿Y cómo se le ocurrió También hacer El programa de televisión Que usted tenía? Yo no Yo no tenía Un programa de televisión Yo estuve En un programa de televisión Muchos años Pero no era mío El programa Era de Salvador Fernández Que se llamaba Tangos y algo más Yo estaba En ese programa Participaba Del programa Bastante Pero el Hacedor El creador De todo ese Programa de televisión Fue Salvador Salvador Fernández Y yo la verdad Que le hacía Acompañar Acompañaba Mucho Con lo cual Me siento muy orgulloso De haber estado Con él En ese programa Y Así es Se llamaba Tangos y algo más Pero tocábamos No solamente tangos También tocábamos jazz Y otro tipo De música Sí Que estaba Osvaldo Osvaldo Buto Que usted lo tocó Una vez con Osvaldo Buto Tocó una vez En un video Que está en internet Publicado Sí 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 No Varias veces He tocado con Osvaldo Sí 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 Tal cual Pero bueno A vos Osvaldo Sí Sí Incluso Tocamos No solo tangos Sino otras Canciones más Melódicas Boleros Qué sé yo Otro tipo de música Que él canta ¿Cuál fue la mejor época De usted Acá en Madrid ¿Cuál fue la mejor época Que usted Tocó en Madrid Y cantó No, cantó Digo, tocó En Madrid ¿Cuál fue la mejor época? Eh, y quizás Haya sido a principios De los dos mil A principios del dos mil Pero no, no Yo siempre la verdad Que la pasé muy bien Con la música La verdad Que siempre tuve La suerte De poder tocar De poder Relacionarme con otros He tenido Un momento Muy felices Con la música Por ejemplo Cuando Comencé A formar A chicos Jóvenes de secundaria E incluso Formamos Formamos un grupo Con Con dos chicas Y un Otro muchacho Y yo De Que tocábamos Música popular Música pop Que estuvimos tocando Como cinco años Una de ellas Es Camila Camila Ibañi Que ahora Que ahora es Camila Este Yamila también Una Hermosa Chica Muy buena Muy buena cantante Y Octavio Vilela Con ellos hemos tocado Octavio Vilela En guitar Y con ellos Tocamos Muchísimos años Muchísimos años Digamos cuatro o cinco años Que la verdad Que fueron muy Muy felices Para mí Porque Estaba No solamente Tratando de acompañar Y apoyar A estos chicos Que estaban iniciándose En la música Sino también Que yo la pasaba muy bien Yo la verdad Que me sentía muy contento De tocar música con ellos Me rejuvenecía Sí Porque usted Es una apellida de usted Ahora ya No mostramos más ¿Cómo? Usted le puso el apellido de usted Me acuerdo Al grupo De nombre No Sí Pero yo no se lo puse Se lo puso Camila Yo no le puse el nombre Yo no quería Yo no quería ese nombre Pero bueno Camila insistió Y quedó así Pero Pero está bien Me parece bárbaro Me parece bárbaro Que quedara así Y Ahora ya Por ejemplo Con Camila Sigo en contacto Bastante De vez en cuando Cuando viene a Madrid La acompaño con alguna canción Cuando toca Cuando viene Cuando canta Pero bueno Ella ya está en Buenos Aires Ahora Está haciendo su carrera ¿No? La fiesta del cordero La vi la última vez Tocamos en la fiesta del cordero Bah Tocó ella Yo la acompañé En una canción Sí Sí Así que Todos los probieron de pie Porque ustedes Ustedes muy conocidos acá Bueno No mucho No creas que mucho Pero sí Más o menos Digamos Sí Te escucho Gabriel Pregúntame lo que quieras ¿Y cómo tuve la experiencia De ser el actor? ¿Cómo tuve la experiencia De ser la torre En ese documental Que usted publicó en la foto? Ah Es A ver Me estás preguntando cosas Que me estoy acordando ahora Mira Eso fue En una Filmación Que hizo Una actriz De Buenos Aires No me acuerdo el nombre ahora Que vino a La Patagonia Específicamente A Madryn Para hacer un documental Sobre ballenas Se llama Esta señora Se llama Maite Sumelsu Que es Una actriz de telenovelas De allá de Buenos Aires Sí Hicimos una Hicimos una Pequeña charla No sé La verdad que no sé Sí puede ser Pero no sé Trabajó en muchísimas novelas Bueno Ahí tuvimos una pequeña charla A partir de De que yo había escrito Unos cuentos En los que había Este Referencia a las ballenas Me parece que fue por eso O No me acuerdo Creo que fue por eso Sí Y ahí tuvimos una Una charla Que fue filmada No sé qué pasó después Con la charla Pero bueno Sí Fue un documental Y también En la Festa Cordero En la Festa Cordero Vi que venden su libro Hay un puesto Que venden su libro Puede ser Puede ser Este La verdad que no No estoy Tal Sí Sí puede ser Porque seguramente Que debe En esa En esa fiesta Sería un puesto De la municipalidad O algo así No me acuerdo bien Porque yo Todos los libros Que hice En algún momento Se los dejé A la municipalidad Se los di a la municipalidad Para justamente Ellos tenían Un Ellos lo que hacían Era en cada evento Que había Llevaban los libros De distintos escritores De Madrid Para Para Difundirlos Y venderlos ¿No? Sí ¿Y cuántos libros Escribió? Mira Hay una diferencia Entre escribirlos Y publicarlos Publicar Hice 10 libros Tengo 10 libros Publicados en papel Y escribí como 25 Pero bueno Este Este No es fácil Publicarlos ¿No? De vez en cuando Trato de hacer alguno Por ahí tengo alguna ayuda Por ahí lo hago por mi cuenta En este momento Tengo 10 libros Publicados ¿Me espera? Que voy a bajar el volumen De la tele Que no se escucha nada Sí, sí Dale, dale Hola Sí, acá estoy Sí Dale, dale ¿Cuál es el mejor libro Que le gustó a usted Escribir? El que estoy haciendo ahora Como dicen Muchos Artistas Y escritores Siempre dicen Lo que más me gusta Lo que estoy haciendo ahora La verdad que Vos sabés que Lo que sucede A mí por lo menos Lo que me ocurre a mí Con la escritura Es que Los libros que escribí antes Por ejemplo Y algunos que no me gustan Pero tengo que superar Esa sensación Porque en realidad En el momento que lo hice Me parecía maravilloso Después uno va cambiando Va Pensando distinto Va teniendo más edad Y por ahí Lees lo que escribiste Hace 25 años Y te parece No sé Una pavada Yo tengo que Eso está mal Para mí Yo tengo que Tratar de superar Esa sensación Por realidad No se pueden sacar Las cosas de contexto ¿Me entendés, Gabriel? Entonces En ese momento El libro ese que había escrito Me parecía fantástico Ahora no tanto Y un libro que escribí Hace 10 años Me parecía fantástico Y ahora Me sigue gustando Y quizás Ese libro sea El que más me gusta Como me preguntás vos Es un libro que se llama Tres novelas cortas Pero La verdad que no tengo Una preferencia específica Por un determinado libro Incluso ahora Estoy escribiendo dos Que me parecen Maravillosos La historia que estoy Tratando de inventar ¿Qué sé yo? Lo digo por mí Por mi cuenta Seguramente Que no sé No sé si habrá muchos Que piensen lo mismo Pero Lo importante De Sí ¿Y a una vez? Dale Cuéntame Cuéntame Lo que me iba a decir Te decía que Sí, sí, sí Te decía que Yo creo que A todos los que hacemos algo Ya sea tocar música Pintar un cuadro O escribir un libro O lo que sea Que tenga que ver Con lo artístico Necesitamos que los demás Nos vean Que los demás nos No sé De alguna forma Valoren lo que hacemos Entonces En ese caso Por ejemplo La música Tiene Tiene mucho que ver Con eso Porque cuando tocas En un escenario Bueno Capaz que te aplauden Capaz que te Abuchean Pero vos tenés Un vínculo Con la persona Que te está Escuchando En cambio Cuando escribís Literatura No hay nadie Que te está Escuchando Ni te está Viendo Lo que escribís O sea Es una actividad Solitaria No hay aplausos Ni tampoco Hay silbidos Entonces uno En ese sentido Por ahí Se siente un poco Solo En el momento De escribir Pero Justamente Paradójicamente Es una Maravillosa compañía Porque cuando escribís Inventás un mundo Inventás Inventás personas Inventás Sentimientos De esas personas Que se yo Un montón de cosas Y Lo haces De una manera Absolutamente Personal Si no te copias Entonces Este Desde ese punto De vista Por ejemplo El juzgamiento De una escritura O de un escritor O de un músico Es muy difícil De hacer Yo no me animo A juzgar a un escritor Yo no puedo decir Esto es malo Esto es lindo Esto es bueno No Acabamos Yo te decía Para finalizar La idea Que te quería Transmitir Es que Como Es muy difícil De juzgar La creatividad De una persona Yo trato Siempre De valorar Muchísimo Lo que hacen Otros No porque Sea buena Persona Sino que Porque La actividad De crear Algo Artístico Es algo Que Brota Muy de lo Profundo De la persona Entonces Algo puede ser Muy lindo Muy feo Una porquería O excelente Depende De quien lo vea Y por ahí Depende también De ciertos Códigos De la actividad Pero Yo trato De evitar Esa Crítica Al contrario Trato De ser Más constructivo Y apoyar A los que Hacen algo Porque Lo hacen Por lo menos En el caso Nuestro En el caso Mío Que somos Totalmente Amateurs Que Raramente Cobramos Por lo que Hacemos O cuando Cobramos Cobramos Muy poco Entonces Mucho más Debe valorarse La actividad Creativa De una persona ¿Y cuánto A una vez Grabó Un disco Con su música Propia Con el grupo Sí 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 Varios Varios Sí 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 Vos sabés Que A partir de que Sebastián Cañabate Puso su estudio De grabación Yo creo Que en el estudio De él Debo haber grabado Como 10 No me acuerdo Bien Pero Sí Sí Muchos Y después También Hice algunas Grabaciones En otros estudios Entre Leo En Gaiman Así que Sí Sí He grabado Varios Y después También Cuando Coordinaba Los talleres Artísticos En las escuelas Secundarias En la escuela 710 Durante varios Años Yo preparaba A los músicos A los músicos A los jóvenes Músicos De la escuela Hubo tiempos Que había Una camada De músicos Impresionante La verdad Que había Muchísima gente Que tocaba Que tocaba En la escuela 710 Y yo todos los años Organizaba la grabación De un CD Con ellos Tocando ellos Así que Fue una experiencia Hermosa Con los chicos 5 CDs Grabamos Porque fueron Durante 5 años Después se nos terminó La plata Después El último Que grabamos Creo que fue En 2015 Y después Bueno Hubo algunos Problemas De 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 dinero Y entonces No pudimos Seguir haciendo Eso Pero siempre Guardo la esperanza De volver a hacerlo Porque la verdad Que para mí Este Trabajar con jóvenes Con chicos Y chicas De la escuela secundaria En particular Jóvenes entre Con él 13, 14 Hasta 18 Fue una experiencia Muy linda para mí ¿Cómo? Que lo veo mucho Con los gente jóvenes Sí, sí Muchos años Y bueno Estando en la escuela Siempre me vinculo Con la gente joven Sí, es verdad Pero a través De los talleres Justamente de música Y los talleres literarios Tuve la oportunidad De Trabajar Y conocer A muchos chicos Muy talentosos Muchos de ellos Están estudiando ahora En Buenos Aires O en La Plata Bueno, te nombré a Camila Que está en Buenos Aires Trabajando ya como Casi profesionalmente Y otros que están estudiando Varios Varios que están estudiando Que digamos De alguna forma Digo Con mucho orgullo Que empezaron conmigo Y eso me dio Mucha Mucha felicidad De poder hacer todo eso Y lo digo siempre Porque yo creo que eso fue Para mí Lo más importante Que hice dentro Del ámbito Tanto de la música Como de la literatura ¿No? ¿Y a cuánto aparte ¿A dónde viajó Con los grupos? ¿Dónde conoce? ¿Cómo? La música ¿Qué parte de Argentina Tocó y conoce? No Mira No viajé mucho Pero sí Hemos viajado A Bahía Blanca Mar del Plata Comodoro Bueno Tres euros Un montón de veces Y no mucho más Alguna vez a Esquel también Pero no mucho más Porque la verdad que No tuve esa oportunidad De viajar De hacer giras Por ejemplo Sí Hubo giras Hubo giras Muy interesantes Con una obra de teatro Que yo hice Hace unos años Que se llama Te quiero animal Indirectamente Viajé Indirectamente Viajé con esa obra Porque hubo Varias giras patagónicas Que hicieron Que esa Esa experiencia La mía Fue muy linda Y ahí tuve la oportunidad De viajar Entre comillas A través de La obra teatral ¿No? ¿Y usted Quirió La música Algo ¿Qué es lo que hizo De la producción ahí? Te quiero animal Yo soy el autor De Te quiero animal Sí La música Los textos Los actos Los personajes Todo A partir de una propuesta Que me hizo En su momento José María Que era monte Que justamente Quería hacer Un musical Para chicos Con animales De la zona Y con algún Mensaje ecológico En la comedia Y quería hacer Un musical Así que a partir de ahí Me propuso Escribirlo Así que yo Bueno Ahí empecé A armar Me costó bastante Pero empecé A armar Los actos Los animales Que participaban Las canciones Hicimos Hice Hice varias Canciones La letra Y la música Todo Después Ellos Nombrando a José María Quedamonte Y a Rubén Petrucci Que eran los productores Digamos Los que encabezaban La obra Teatral Llamaron A un director De Buenos Aires Muy conocido Que estuvo acá Unos meses Dirigiendo la obra Trabajé con él Un montón De tiempo Porque tuve que Modificar Bastante Varias cosas Para adaptarla A la cosa Teatral Yo nunca había Escrito una obra Teatral Y yo escribía El cuento Digamos O sea Bueno El acto Pero como si fuera Un cuento Y bueno Había que adaptarlo A los movimientos A la presencia De los actores Y las actrices Bueno etc Aprendí mucho Con él Luis Rivera López Así que esa obra Y después se dio Te quiero animal Yo creo que Debe tener Como 700 funciones Porque Arrancamos En enero Del 2013 Y la última función Se dio Creo que Julio del 2012 Fueron más de 10 años Bastante No un montón Un montón Sí 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 Hubo un montón Hubo cambio de actores También en el medio Porque algunos se fueron Otros entraron nuevos Yo fui tres veces Tres veces Ah bueno bueno Por eso Bueno Como vos Seguramente No sé cuántos la vieron Pero hubo muchos Que la vieron Varias veces Yo la vi como 80 La tele la vi Yo ya estaba aburrido La película animal Y la última vez Lo vi en la tele Y me trajo recuerdo No te escuché ¿Cómo decís? La última vez Lo pasaron de la tele En el canal 12 Y me trajo recuerdo Pasaron del original Claro La pasaron Por Claro La pasaron un domingo En el canal En madre interna Sí 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 No lindos recuerdos Lindos recuerdos Y no solamente Lindos recuerdos De ver De ver la obra Que ya te digo La vi un montón de veces No sé Un montón de veces Porque en esa época A mí Una de mis hijas Era chica Era chiquita Y entonces Quería verla En todas las funciones Y que yo la llevaba A todas Y de paso Me quedaba mirando Pero también Fue una gran experiencia Y aparte Una linda Convivencia Durante los ensayos Durante los preparativos Los ensayos Durante las reuniones Para adaptar los guiones Porque Si bien yo escribía el guión Siempre había Algunas Discusiones Respecto Al cambio Del guión Así que bueno Eso me Fue muy Fue muy divertido Sobre todo Con José María Que aparte de ser Un gran amigo mío Es un tipo Muy divertido Así que la pasamos Bárbaro Qué buena voz Que tiene No sé Bueno Es un locutor De años ¿No? Sí, sí, sí Claro Sí, te escucho ¿Y cómo canta Caramonte? Sí, canta Sí, canta Canta bien Canta bien Igual no está escuchando No está escuchando Así que Coros No, coros grandes No Nunca Nunca Trabajé con coros No No, no, no Conozco los coros Conozco algunos directores Bueno Sé que acá en Madrid Escuché Coros que son Excelente Yo no tuve esa oportunidad ¿Cómo? Más conocido Diego Lacunza ¿No? De los coros Obvio Bueno, Diego Lacunza Sí, Diego Lacunza Es un referente De la música En particular del coro Sí, sí Lo conozco Bastante a Diego Es un excelente Gran director Ya que estamos ¿Cuál es su mejor Su mejor ¿Cuál es el mejor Coro de Madrid Para ustedes O mejor grupo Que hace Madrid De música Que ha creado ahora Y quedaron creados Con los mismos Cantantes ¿Cuál es el mejor ¿Cómo? ¿Cómo? No te entiendo ¿Ahora? No, digo ¿Cuál es el mejor Coro De ahora Que están los mismos Integrantes Y los grupos Que están creados Como MetaMate Y todos Con los mismos Integrantes ¿Cuál es el mejor Grupo Que todavía siguen Los mismos Integrantes Cantando De Madrid Mira Mira Te voy a decir Hay muchos No puedo Ahora te voy a nombrar Algunos Pero Pero no puedo Decir el mejor Porque en realidad Yo a veces Escucho A músicos De acá De Madrid Escucho a músicos No, no Yo no Escucho a músicos De Madrid Cada vez mejor Y hay un montón De músicos Y de grupos Que me parecen Fantásticos Te voy a nombrar Para no quedar Mal con nadie Y nombrar Algunos de acá Y no nombrar a otros Si te voy a nombrar No, no Pero si te voy a nombrar Un dúo instrumental Que había en Madrid Hace 40 años Mira lo que te estoy diciendo Que se llamaba Los músicos del puerto Y estaba formado Por Mario Zablick En piano Y Alberto Murillo En percusión Los músicos del puerto No me acuerdo Cuando dejaron de tocar Pero yo creo que Su trayectoria Es de principios De los 80 Bueno Un dúo realmente Fantástico De música instrumental Te nombro a ellos Porque bueno Son Quizás son como Unos próceres De la música De Madrid Pero ahora Hay un montón De músicos Muchos músicos En Madrid Que son Sobresalientes Para mí De hecho Incluso ahora Como decías vos De estos shows De cuarentena Escucho cosas Que me parecen Alucinantes La música Y aparte Como tocan Es decir No te voy a nombrar A gente Porque Voy a No nombrar a otros Y me parece Que sería injusto Y no por hacerme bueno Ni nada Pero realmente Hay gente muy talentosa Acá en Madrid Otra pregunta ¿Cuál es un mejor Grupo que quedó Cantado Y Que quedó Cantado Ustedes Tocar Y extraña Y extraña Mirá No, no No sé No sé Mirá He tocado con tanta gente Y Tanto tiempo Que la verdad Que No tengo Una preferencia Por uno De los grupos Si me hablás De una preferencia Como decir Que tiene que ver Con lo emocional Como te dije Para mí Lo Lo más Importante Que hice Fue tocar Con chicos Con chicos muy jóvenes Que recién empezaban Y tratar de apoyarlos Y desarrollarlos En la actividad Por supuesto Que después He tocado con infinidad De músicos De acá de Madrid Y de otros lugares También De otros lugares De otros países Incluso Este Y No puedo darte El nombre De uno O dos O tres Que hayan sido Para mí Los mejores Cada cual Porque aparte En la música También es difícil Determinar Quién es mejor Que quién Porque cada uno Toca a su estilo Entonces Puede ser que haya uno Que sea más Virtuoso Con el instrumento Musical que otro Eso seguro Pero quizás Me gusta más El que no es tan virtuoso Porque me gusta más La música Que hace el otro Entonces Como te dije Hace un rato La música También es un arte Que es difícil De juzgar Tiene que estar afinado Obviamente Si está desafinado Suena feo Pero una vez Que está afinado Es difícil De juzgar Quién es mejor Podemos decir Quién es más virtuoso Con el instrumento Quién tiene más técnica Es probable que sí Eso podemos llegar A decirlo Ahora Quién me gusta más A mí No Usted también Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Gabriel Mirá Ya que me dejas hablar Te voy a seguir hablando Por ejemplo Carlos Santana Carlos No, no Pero escuchame Mira Por ejemplo Carlos Santana Es un excelente guitarrista Toca bárbaro No vamos a descubrir Nada con esto Pero no es un virtuoso O sea Yo escuché A muchísimos otros guitarristas Que tocan Técnicamente Tocan Muchísimo mejor que él Técnicamente hablando Te estoy diciendo Porque si no Por ahí hay gente Que puede llegar A interpretar distinto Que lo que yo estoy diciendo Y trae una discusión Que no tendría sentido Yo escuché Por ejemplo Guitarristas de Gypsy Jazz No sé Franceses Que tocan mucho mejor Técnicamente Que Santana Pero a mí me gusta Santana ¿Qué querés que haga? Él hace un solo de guitarra Simple Que se lo puedo hasta copiar Pero me gusta mucho Y bueno Por eso te digo que Que Hacer una evaluación De cada músico Me parece Una estupidez Porque Porque la música Pasa por otro lado Aparte de que tiene que ser Bien tocada Aparte de que tiene que estar Afinado Pero después A partir de ahí Seguramente Habrá algunos que son Sumamente virtuosos Con el instrumento Y otros no tanto Pero después Quizá me guste Más Lo que hace El que no es tan bueno No es así siempre Porque yo La verdad que disfruto De un músico Que es un virtuoso También Pero bueno Pero ya te digo Es una cosa un poco Abstracta la música Igual que la literatura Igual que la poesía ¿Quién puede decir Que una poesía Es mala o es buena? Me gusta o no me gusta Eso sí puedo decir Si me gusta o no me gusta Pero que sea mala o buena No lo puedo decir Porque depende Depende del que la lee ¿Qué te parece? Muy buena la charla Estuvo buena la charla Gracias por aceptar Usted me conoce de año Yo pensé Por favor Soy muy buena persona Se me corta un poco Se me corta lo que me decís Pero Y gracias por aceptar Le decía Gracias por aceptar Porque yo lo conozco de año De que yo era chiquito Que yo era bebé Me conoce usted Pero por supuesto Por supuesto Sí, sí No, yo te agradezco Que vayas invitado La verdad Muy linda la charla Y bueno Un blog Es un blog Que hago yo Con todo artista Charlo con todo Con locutor Artista No sé si me vi la otra vez Pero estoy Con varios acá Sí, sí Te vi alguna vez Te vi alguna vez Sí, sí, sí Conozco el asunto Te vi un poco De Murillo La otra vez Después de antes De Polandó De Polandó De Sandro Que soy amigo Ajá Sí, sí, sí Perfecto Bueno Y la pregunta Para terminar Ya está Dale La pregunta Para terminar ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su música? ¿Qué le gustaría tocar ahora? Me repetí la pregunta Se me corta Y no te entiendo muy bien Repetime ¿Cuál sería su sueño ahora? ¿Qué le gustaría? Mi sueño Mi sueño ahora Mirá Mi sueño ahora No, no, no No tengo Con uno de Buenos Aires Con uno de Buenos Aires Y si me dan la oportunidad ¿Qué sé yo? Capaz Si me dan la oportunidad Capaz que lo acompañe La acompaño a Tina Turner ¿Viste? Capaz que si Tina Turner Me deja que la acompañe Con un temita Me encantaría Muy bueno Y gracias por aceptar Te mando un abrazo Muchas gracias Te mando un abrazo Y muchos saludos para todos Chau, Gabriel Chau, chau Compartir Chau, chau 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 Chau